Para mí tiene un motivo muy especial porque hace cinco años me invitaron a correr por primera vez esta carrera, nunca había corrido, pesaba 88 kilos, desde eso me encuentro aquí corriendo, he bajado 23 kilos, he cambiado la vida totalmente y los invito a todos a hacer ese cambio de vida, es un gran cambio de vida para todos. Hace cinco años con un peso 88 kilos, Lorena Navarro Porras, vecina de Buenos Aires de Pontarenas hizo su primera carrera atlética, asistió a la competencia para ayudar a la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón en el Polideportivo y cinco años después afirma que no solo logró el primer lugar en la ruta más larga, sino que tiene 23 kilos menos y se siente muy bien. Era bastante gruesita, bastante, me invitaron por primera vez para colaborar, me dijo una de las compañeras que anda corriendo, Lorena te invito, es para ayudar, no me pude negar porque siempre me ha gustado ayudar y hoy por eso tiene un significado más grande para mí porque me he mantenido, he tenido altibajos y de todos, pero no me he dado por vencido, la clave es la disciplina siempre, disciplinarse por encima de todo. ¿Cómo lo logra? Corriendo y disciplinándome en la hora de comer, digamos, y siendo constante, entrenar como tiene que ser, de lunes a sábado, descansar un día y alimentarnos mejor. A sus casi 40 años, ¿cómo se siente? Mi pensamiento, y yo lo digo siempre, me siento mejor que cuando tuve 20 años, a mí me dicen, preferías 20, no, prefiero 40. ¿Saludable, se siente mejor físicamente, emocionalmente? Me siento en todas las formas bien, saludable, física, mental, es un cambio totalmente impresionante. Esta corredora nunca se imaginó alcanzar estas metas. Me ha ido muy bien, la 5RUM también la gané el domingo pasado, me ha ido muy bien actualmente. ¿Se imaginó, doña Elena, después de 5 años que usted se veía con ese sobrepeso, con todo lo que vivió hoy, ver todo esto que ha logrado? Tal vez al principio usted no lo ve, usted hay días que se quiere dar por vencido porque llega, digamos, el estancamiento que llaman la gente. Entonces mucha gente ahí es donde se da por vencido y yo he dicho no. Me he levantado, he luchado, he tenido lesiones de 6 meses, pero gracias a Dios aquí seguimos luchando y vamos a apoyar todas estas causas para mientras Dios nos tenga y nos dé vida. Lorena espera que muchas personas se inspiren, que hagan ejercicio, tengan una mejor calidad de vida y se sientan mejor consigo mismas. Lorena espera que muchas personas se hagan ejercicio, tengan una mejor calidad de vida y se hagan ejercicio, tengan una mejor calidad de vida.